Bienvenidos al canal, hoy les muestro la calle más linda y parisina de Buenos Aires, la calle Arroyo, en el barrio de Retiro. Esta calle tiene importantes edificios con una arquitectura impecable, donde se imponen grandes residencias estilo francés, con varias galerías de arte, casas de moda, embajadas, restaurantes y cafés. Una de las edificaciones más llamativas empezando a caminar por esta calle, es la Parroquia Madre Admirable, que se destaca por su estructura y alberga un colegio y un taller, y está abierto todos los días. La plaza embajada de Israel, es donde se encontraba dicha embajada, que fue víctima del lamentable atentado terrorista el 17 de marzo de 1992 y hoy en día es un sitio para la memoria. La singularidad de esta calle curva, la hace distinta a toda la diagramación de calles rectas de la ciudad, es una calle muy tranquila, ideal para recorrerla más de una vez en varios sentidos, donde hay vistas muy interesantes y fotografiables. El edificio Mijanovic, inaugurado en 1929, donde funcionaba el Hotel Sofitel, queda en abandono en 2017 por una conclusión del contrato de propietario del inmueble, y según su historia e imponente edificio, fue uno de los más destacados hoteles de Buenos Aires. ¡Gracias! 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 Al concluir las curvas de esta calle cruzando una mini plaza con una hermosa fuente, tenemos de fondo el imponente edificio Estrugamou, de 8 plantas, inaugurado en 1929, un edificio de viviendas de las primeras familias propietarias de campos con un estilo de gran palacio. ¡Gracias! 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 Enllaño a la Originalmente esta calle era llamada la Calle de las Tunas, desde 1882 se pasó a llamar Calle Pueyrredón y en 1902 pasa a llamarse así la actual avenida de dicho nombre. Después de una ordenanza municipal se bautizó como Manuel Andrés Arroyo, hoy en día conocida como Calle Arroyo. A partir del año 2001 esta calle se transforma en lo que es hoy en día la calle con más galerías de artes de la ciudad, y donde tres veces al año se celebra la noche de las galerías, siendo de gran importancia a gran nivel. En la altura 866 se encontraba la emblemática discoteca Mau Mau, elegida por la elite y famosos de Argentina, que funcionó 34 años. En 1998 fue abandonado y demolido y construido este edificio. Y este fue el video de esta pequeña calle con gran historia en tan pocas cuadras, transformándose en uno de los imperdibles de Buenos Aires. Y ya sabes, si te gustan mis videos, suscríbete a mi canal, deja un comentario y nos vemos en el próximo video. Chau! 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 Chau!